Necesitamos una reforma integral del Estado, de los procedimientos. Este diputado nacional, Republicanos Unidos, Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estábamos charlando, Ricardo, de la paritaria de camineros, para mí el tema del día, tema de la semana, dice Luca, acá 107% es un número impactante, bono. Usted como economista, ¿qué mirada tiene de esto? Sí, más grave es la concesión que se le hizo en materia legislativa en la ley de presupuestos. Lo de ganancias, estábamos charlando de eso. ¿Por qué? Eso fue muy grave porque se le hizo un trato corporativo diferencial que viola la igualdad ante la ley, o sea, eso fue un hecho, digamos, inexplicable. Implicable. Digo, sí, había muchas cosas que estaban mal en el presupuesto, pero si había algo que estaba mal, era esa concesión. Claro. Y el 107% de aumento, insisto. Bueno, forma parte del mismo paquete, es decir, se le ha permitido que violen la ley penal bloqueando los accesos a la fábrica, se le ha permitido ejercer la violencia de turba sobre algunas empresas ahí en la zona de Bellaneda, han ido y han cascado a los empresarios, al personal, se les da este trato impositivo como si tuvieran lo que la asamblea del año 13 eliminó, y además se le permite cualquier estropicio en materia de negociación laboral. Parte de eso es porque nuestra organización económica impide la competencia y, bueno, uno mismo de ustedes lo decía, se ha convertido en una gravosa carga para nuestra competitividad y el mecanismo de ajuste es que los salarios de los otros bajan para hacer espacio a pagar este monopolio. Una pregunta sobre el presupuesto. Usted votó en contra, ¿no? Yo sé que usted tiene un familiar enfermo y me consta y yo sé que usted hace un sacrificio inhumano y lo admiro por eso. Y usted estuvo, usted estuvo. Y hay diputados que tenían frío y sueño y se fueron a dormir. Sí, yo también, es verdad, ese problema existe. Y eso también tiene que ser incorporado en los fracasos que tiene la política. Yo creo que tenemos un problema... Sí, mire, es decir, nosotros tenemos defectos en toda nuestra organización. Por ejemplo, para darle otro caso de defensa que a mí me tiene indignado. El Poder Ejecutivo, con el aval del Presidente y el Ministro de Defensa, presenta los ascensos al Senado de la Nación. El Senado tiene la facultad de rechazar los ascensos. Lo que no puede hacer es incorporar nuevo. Es decir, la política no puede avanzar sobre la Junta de Calificaciones. Y pasa eso. Es decir, nosotros necesitamos una reforma integral del Estado, de los procedimientos. Lo del presupuesto es una tragedia. Porque en la Argentina se discutan muchas leyes. Hacemos muchas leyes. Están mal hechas. Usted lo que tiene que hacer es discutir el presupuesto mucho más meses de lo que lo discutimos. Con mucho más tiempo. Con mucho más cuidado. Porque es ahí donde nos jugamos la vida. En el presupuesto. La verdad es que el presupuesto se puede hacer con irrealismo porque nadie cree que nos jugamos la vida ahí. Entonces, el mismo presupuesto tiene una cláusula porque si nos pasamos el 60% hay que volver al Congreso. Ahora, lo más gracioso, que eso tiene una cierta racionalidad para evitar que usted haga cualquier barrabasada, en las dos horas que siguen, en las últimas dos horas, esa cláusula se la pasaron por el... Bueno, no voy a decir una cosa. Por el traste. Y introdujeron otra, una cláusula que iba contra esa. Yo pedí la palabra, lo expliqué y vuelta a hacer barbaridades. O sea, digo, tenemos un problema de procedimientos, de regla de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!